hola que tal muy buenas a todos este es un vídeo nuevo de black desert móvil donde voy a explicarles sobre el error que tira el juego cuando uno lo ejecuta y también les voy a decir que el juego porque hay gente que preguntan el juego no requiere bpn así que no hace falta que se descargue ningún bpn y bueno con respecto al error ahora van a ver que no sé por qué pero siempre no sé si a todos les pasará pero creo que a la mayoría siempre cuando ejecutan el juego tira un error o dos o tres depende no es es un error que depende mucho de la conexión de internet que tengan o de la red móvil cuando cuando la intensidad de las redes baja suele tirar varias veces el error o hasta a veces no lo corre el juego pero no desesperen porque el juego corre al final sólo tienen que bueno en la ocasión extrema de que tenga muy baja la conexión de internet bueno lamentablemente no quizá no les abra así que van a tener que salir del juego volver a entrar a salir y volver a entrar hasta que bueno hasta que a la larga lo agarre pero siempre lo agarra el juego o sea siempre corre vamos a ver a mí cuántos errores me tira hasta hasta que me lo abre yo dentro de todo tengo la conexión bastante buena así que bueno vamos a ver ahí les paso a mostrar vamos a abrir el juego y ya van a ver que de entrada seguro un errorcito me tira pero no desesperen porque es algo normal bueno aparentemente no me tiró ningún error qué raro que no me tiró el error bueno creo que tengo una bastante buena conexión hoy pero bueno espera cuando aparece esta pantalla significa que ya el juego va a correr lo va a abrir así que este es medio del pedo que les muestre esto ahora así que seguramente ahora saco el juego lo voy a sacar a verla la conexión de wifi a ver si me tira errores lo que si demora un poco en abrir eso sí así que armense de paciencia para los que bueno no le gusta esperar mucho es un juego que al arrancar tarda bastante no bastante pero tarda un poquito y y bueno quizá para los que no les gusta esperar piensan que no funciona o que no les corre en este vídeo bueno les muestro que si tarda un poquito bueno ya que estamos quiero mencionar que que bueno que suscriban a mi canal que vean los otros vídeos que hago de este juego creo que los voy a ayudar en lo más que pueda este eso sí fíjense bien en qué servidor se van a meter porque me la verdad que me encantaría que que todos los latinos que que les gustó el juego que se registren en donde yo estoy así por lo menos podemos hacer una alianza que yo en realidad la alianza ya la cree este el nombre bueno se llama siris pero si quieren por el grupo de whatsapp le podemos cambiar el nombre podemos decidir un nombre entre todos así que en ese sentido este no se preocupen por el nombre así que estaría bueno que que nada que todos los latinos nos juntemos y armemos una una buena alianza una linda alianza de paso paliciamos a los coreanos nada eso bueno ven que el juego dentro de todo tarda bastante en abrir así que no no desesperen la verdad que no dan ganas de esperar tanto no pero bueno ven ahí como como verán ya agarró agarró y bueno ahí está ahí está el servidor recuerden que el servidor donde estoy es ese que se ve ahí ahí marco con la flecha pero bueno bueno y ya toqué sin querer la pantalla así que ya me va a abrir la cuenta pero bueno este voy a ver si le saco conexión de internet a ver si si sacándole eso me da el error porque lo importante de este vídeo era que vean el error de este que les da algunos ¿no? este bueno a ver vamos a sacar el wifi a ver ahora si dentro de todo me tira algún errorcito cuando lo abro que varias veces ha pasado que me ha tirado un error y agarrado a veces me ha tirado dos tres cuatro ven ahí ya saltó un error ¿por qué? porque perdió intensidad la señal así que no tienen que desesperarse ven ahí le doy el ok pero seguramente seguramente me vuelva a tirar el error bueno ahí agarró de una ahí agarró de una no me puedo quejar a ver si le saco la conexión de wifi vale perdón la de la red móvil y le pongo la de wifi vamos a probar saco los datos móviles y vamos a poner la de wifi ahora cuando engancha la de wifi vamos a ver si me tira algún que otro error más tenemos que agarre el wifi como tarda la verdad que pensaba hacer un vídeo más corto pero a ver ahora quizá ahora con la red de wifi me tarde menos o más no sé la verdad este ven oh ahí ya me tiró un error diferente que no sé cuál jajaja pero bueno a ver qué es lo que hace cuando no hace nada esto yo creo que no este error está mal no tendría que ser así quizá con quizá con bueno no no agarra con con wifi solo creo que no agarra es que él tendría que agarrar que raro ahí está ves ahí agarro la verdad que rarísimo pero jajaja después voy a investigar bien que era el error ese que me tiró pasa que es la primera vez que hago que le sacó la red móvil y solo lo ejecutó con wifi una vez que ya ven esta pantalla que ya está cargando que aparecen letras que aparecen y desaparecen que hay atrás como una imagen de un árbol de que saliendo un techo y gente abajo es porque el juego ya va a arrancar así que sean pacientes en esta parte y esperen a que el juego abra bueno ahí me tiró unos errores también pero ven que el juego volvió a abrir a ver voy a hacer una última prueba con el dato móvil a ver si me tira uno o dos errores o como para que vean que no solo a veces tira un error solo a veces tira más errores que uno pero aún así termina ejecutándose el juego por eso les digo que no no se desesperen no se bajonen porque la verdad es que es que abre ven ahí me tiró uno a ver si ahora me tira otro no bueno me tiró un error solo nomás pero bueno ha pasado que que varias veces tira el error este ponele yo cuando me voy por lo general ahora estoy en mi casa pero cuando me voy a trabajar que no tengo este conexión de wifi que ando por la calle quizá este la conexión de de red móvil es más baja y también tira más errores de lo normal pero suele como ya dije antes suele abrirse así que nada bueno eso es todo suscríbanse a mi canal si les gustó el video denle like este compartanlo a ver si podemos juntar más latinos este y bueno nada nos vemos hasta un próximo video chau chau cuídense nos vemos chau chau Gracias.